Y pasamos al punto segundo, dictamen sobre aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal de puestos de administración. Por este ayuntamiento se ha procedido al estudio de la relación de puestos de trabajo comprobando la necesidad y conveniencia de la actualización de dicho documento en cuanto al puesto AALG AGE004F administrativo. Teniendo en cuenta la descripción del puesto de trabajo, el acta de la calificación del puesto y el estudio económico, documento todos ellos que se acompañan a la presente propuesta y a la vista del informe de intervención elaborado por la secretaria interventora, en virtud de las facultades que la ley 7.1985 de base del régimen local me confiere, se eleva el premio a gloria dictamen de la Comisión Informativa a la siguiente propuesta. Primero, aprobación de la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo en cuanto a las fichas relativas al puesto de administrativo citado en el factor especialización. Segundo, notificarse en la presente resolución a los interesados, así como a las áreas de personal y tesorería a los debidos efectos. Bueno, en este punto se trata también de una modificación, una ficha de un puesto de trabajo concreto, en el que por parte del área de personal se había puesto de manifiesto, se había detectado un error en uno de los apartados de la relación de puestos de trabajo de ese puesto en concreto, que es el de especialización, en comparación con los mismos puestos que había equiparado con este, cambiantativos, porque no se habían hecho una serie de modificaciones en otros de los puestos, y es que, aunque realmente se había quedado uno de los apartados, como digo, pues diferente al resto entonces de la justicia, traerlo hoy aquí y que todos los puestos, o sea, todos los que se desempeñan en la misma función en el ayuntamiento, pues tengan la misma puntuación. Y lo que se debe simplemente es corregir ese factor para que las fichas de los mismos puestos tengan toda la misma valoración, y por tanto, sea equitativo y justo, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos y independiente. Por nuestra parte, vemos correcto esta modificación, así que nuestro voto va a ser favorable. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Ya está tipo público. Perdón. Nada, no hay problema. Nuestro voto va a ser favorable, también para... Quizás ese error se pueda regalar. Bueno, pues como yo he vuelto el punto anterior, entendiendo, primero, agradeciendo las votos favorables a todas las formaciones políticas y entendiendo que lo vamos a apurar por unanimidad, pero igualmente, para que así de respetado, procedemos a realizar la votación. Votos a favor. Por unanimidad, aportamos el punto.